Hola, oficiales de cumplimiento, gestores de riesgo y revisores fiscales. Si en su organización todavía siguen solicitando el formulario de origen de fondos a partir de 10 millones o a partir de 7 millones, o inclusive aún está solicitando ese formulario de origen de fondos a partir del monto que indique el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o a partir del monto de este formato, por ejemplo, que tiene el Banco de la República, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Déjeme decirle que tiene una falla muy profunda en su sistema para administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación al terrorismo SARLAF. Así que los invito para que hagan la siguiente reflexión cada vez que vayan a realizar cualquier proceso. Y es bueno, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la segmentación? ¿Qué voy a hacer con los resultados de la segmentación? ¿Para qué me van a servir esos resultados? ¿Qué voy a hacer con ellos? Los resultados no son para tenerlos de bonitos o decir sí, yo segmenté, pero no sé ni siquiera qué voy a hacer con ellos. Eso es algo que de verdad me genera gran inquietud porque he visto muchas entidades que no saben qué hacer con los resultados de la segmentación y siguen, por ejemplo, solicitando formularios de origen de fondos con esos argumentos de 10 millones, que porque eso es lo que dice la norma, en ninguna parte está. 7 millones, que porque eso es lo que ahorita se actualizó, pero eso es otro tema, que es un reporte. Y o que porque eso es lo que dice el formato del Banco de la República. O que porque eso es lo que dice el Estatuto Orgánico del Sistema Financiel. Y eso en ninguna parte lo dice. Así que el formato de origen de fondos, usted en su organización lo debe solicitar a partir del dato que le entregue el resultado de la segmentación del canal. Ese dato es el que le va a indicar entonces un valor, un monto objetivo. Y a partir de ese monto es que entonces usted va a solicitar el formulario de origen de fondos. Así que les dejo esa inquietud. Verifiquen que lo estén haciendo de la forma correcta. Y si lo están haciendo de la forma incorrecta, como se los he presentado, los invito para que se inscriban a nuestro programa de formación integral en administración de riesgos para el sector solidario. El 19 de abril iniciamos. Son 10 sesiones y también vamos a tratar este tema supremamente importante para que ustedes en sus organizaciones no ingresen a un riesgo operativo, no estén en un riesgo operativo. Y peor aún que ese riesgo operativo luego se transforme en un riesgo reputacional, en un riesgo legal o en un riesgo de contagio para el tema del SARLAF. Así que invitados, los esperamos y espero este video sea de su utilidad, de que esto les lleve a la reflexión, a esta posibilidad de analizar cómo está funcionando mi sistema.